Buenos días y bienvenidos al pronóstico meteorológico para la mañana de hoy miércoles en Colombia. Para la región Caribe se prevé una mañana predominantemente nublada con lluvias en sectores del Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre y Córdoba. En las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se espera abundante nubosidad con lluvias ocasionales durante las primeras horas del día. El litoral pacífico amanece con un cielo predominantemente nublado, el cual favorecerá algunas precipitaciones focalizadas en Chocó, Valle del Cauca y Nariño. La región andina inicia la jornada con aguaceros sobre los departamentos de Antioquia, Los Santanderes, El Eje Cafetero, Cundinamarca y Boyacá. Los llanos orientales también reciben una mañana predominantemente encapotada, por lo cual son previstas algunas lloviznas en meta. Al sur del país, la Amazonía colombiana inicia el miércoles con chaparrones focalizados en Caquetá, Putumayo, Baupés y Amazonas. Los bogotanos disfrutarán de un predominio del tiempo seco durante las primeras horas del día, a pesar de la presencia parcial de nubes sobre la capital. Salga de casa informado sobre las principales alertas meteorológicas vigentes a esta hora. En el departamento de Sucre se reportan niveles altos del río San Jorge, provocados por el tránsito creciente en la parte alta. Se emite alerta roja por alta probabilidad de incendios en zonas de los departamentos de Nariño y Huila. En el Caribe, el Pacífico, los Andes, Meta y Putumayo se activa la alerta roja por deslizamientos. Alerta naranja por tiempo lluvioso al occidente y centro del mar Caribe y al centro y norte de la cuenca del Pacífico Colombiano. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente y DEAM es confianza y prevención.